Música Lunes 18 de noviembre del año 2024, hemos sobrepasado la mitad del décimo primer mes del año Avanzamos hacia diciembre y la culminación de este periodo Les damos la cordial bienvenida a todos ustedes amigos y amigas seguidores de este medio de comunicación Visión al Sur, más de 20 años al aire informando del acontecer regional La bienvenida y saludos va también a los seguidores de Achiras en todo el mundo Llegamos gracias al servicio que presta Girón y Chabelo TV Con su amplia red de fibra óptica que garantiza conectividad y televisión sin interrupción a pesar de los apagones Para contactarse con nosotros, hágalo mediante mensajes a nuestras redes sociales de Achiras O los siguientes números de Whatsapp 09-84-88-6690 o al 0999-90-0099 O háganos conocer sus inquietudes De inmediato vamos a revisar los titulares que desarrollaremos en el transcurso del presente informativo El alcalde de Girón se pronunció respecto a la recuperación de obras ejecutadas hace años A finales de diciembre se espera inaugurar el edificio del Centro de Salud de la Asunción Líderes comunitarios en reunión con el alcalde pidieron agilidad en el arreglo de vías con el presupuesto participativo La unidad educativa Ciudad de Girón invita a los exalumnos a organizar los festejos por sus bodas de oro Autoridades representantes del Ejecutivo no tienen autorización para entrevistas El agua escasea en los ríos de Girón y se raciona el suministro en la ciudad Varios actos delictivos han ocurrido en los últimos días en Girón Concluye entrega de ejemplares gratuitos del libro El Señor de las Aguas y el Tesoro Escondido Carlos Ochoa se desempeña como nuevo gerente de la EMAPASI-EP Madre busca solventar gastos de ayudas técnicas de su hija que tiene 84% de discapacidad Este ha sido el avance informativo en titulares Los detalles de inmediato, no sin antes recordarles que en Girón y Chavero TV contamos con la amplia red de fibra óptica para Girón y Santa Isabel Y proveemos los servicios de televisión e internet Y ahora con los apagones no cortamos el suministro porque hemos invertido para garantizar su conectividad Y además le damos soporte técnico inmediato Iniciamos con la información desde Santa Isabel Miguel Carlos Ochoa, ingeniero civil de profesión, es el nuevo gerente de la empresa municipal de agua potable y alcantarillado de Santa Isabel Cargo que lo preside desde el 11 de noviembre En un diálogo con este medio, el funcionario contó sobre su trayectoria y compromiso al frente de la institución Estamos aquí al cargo de la gerencia de MAPASI Estamos desde el 11 de noviembre, sería esta semana, con la asignación Estamos aquí queriendo un poco, colaborando aquí con la empresa para ver cómo le tratamos de llevar Como ustedes saben, una empresa que se creó en el año 2016, una empresa nueva Entonces, ese es un poco el reto que tenemos Como dirá usted, una consulta que me decía de cuál es mi trayectoria Yo he venido laburando en el GAT municipal desde el año 2007 También he venido, he manejado lo que es el tema de agua potable Un cargo cuando era una jefatura de agua potable en años anteriores Y también presté servicios acá también, desde la creación de la empresa desde el 2016 hasta el 2019 Es decir, usted ha tenido una relación con la empresa anteriormente Sí, 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 vale decir que sí Eso digo, antes cuando era una jefatura, antes que se crea la empresa También estuvimos a cargo de la jefatura de agua potable Yo soy ingeniero civil desde el año 2007 Egresé y me gradué como ingeniero civil Bueno, dentro del GAT municipal he sido Bueno, tengo el nombramiento técnico de proyectos Hemos estado ahí dentro de la dirección de proyectos Entonces, eso he venido desempeñando Desde el 2019 hasta antes de asumir este cargo Entonces, hemos estado desempeñando ahí con temas de proyectos También hemos, ahí dentro del tema de proyectos Hemos avanzado también en temas de agua potable en algunas comunidades Entonces, he estado un poco familiarizado con el tema También cuando hemos estado acá dentro de la empresa Sí, se han hecho algunos cursos Hicimos un diploma en gerencia de agua potable y alcantarillado Con la universidad de Monterrey, con el PROMAS Lo que la ciudadanía pedía era pues que el gerente sea de aquí, de Santa Isabel Un chavelo más Usted obviamente cumple ese requisito y ¿qué le dice a la gente ahora? Bueno, yo realmente sí, soy chavelo Un chavelo más aquí al servicio de la comunidad Soy, como ustedes, toda la comunidad es el mandante Nosotros somos solo empleados de ustedes Nosotros lo que hemos venido acá es a servir O sea, queremos dar lo mejor de nosotros hacia la gente Porque, como saben ustedes, aquí viven familiares de uno Mal lo haría yo en no querer dar todo por este cantón Que me vio nacer y con lo cual le debo muchísimo Entonces, uno está más para el servicio de todos y cada uno de ellos En las últimas semanas, tras una larga sequía Así luce el río El Chorro, cuyas aguas provienen de las alturas del Quimsacocha El río que atraviesa el cantón contiene escasa agua Y es posible atravesarlo sin mayor complicación por su cauce Las aguas de este río son aprovechadas de diferente manera Desde su nacimiento y aguas abajo La sequía afecta enormemente a todo el país Sobre el tema del agua, en la reunión que se mantuvo días atrás Entre representantes de las comunidades periféricas Y el alcalde de Girón, junto a técnicos municipales Se dijo lo siguiente Y es grave el tema de las fuentes hídricas Gravísimo, estamos atravesando un tema de estiaje bastante fuerte En tanto que nos obligó a tener que limitar El tema de recursos hídricos directos del río Las captaciones que habían directas desde el río Con tuberías conectadas clandestinamente Nos tocó socializar con la gente Explicarles la necesidad que está el ser humano Por sobre todas las cosas Entonces necesitábamos agua para el líquido vital Del centro cantonal Arreglamos alguna tubería para que ya no haya más problemas En San Vicente Porque había estado el tema de una boya Y un paso de agua acá en El Chorro Por el lado de los señores romeros Ese tema ya solucionamos Solucionamos también la captación antigua que había Que era en la segunda chorrera Está ya cambiada toda la tubería Está ya recuperada absolutamente toda la tubería Lo único que estamos esperando es Las bollas para los romper presiones Porque pasa todo Y ese tuvimos el problema Que dejamos un mediodía o un par de horas Abierto, no es cierto, la captación nueva que arreglamos Casi secamos el chorro Casi secamos el chorro Entonces hay que medir también niveles Para poder tener captaciones de todos los lados Pero el problema es que acá abajo Están captando mucho para truchas Bueno, estaba Ya conversamos, ya dialogamos Con los señores Llegamos a un consejo Ya suspendieron algunos Comprendieron también la necesidad del agua para el pueblo Entonces más bien Hemos estado dialogando constantemente Tanto con la comunidad del chorro Estamos Nos dieron algunas otras ideas para captaciones Tenemos que aplicarlas porque es necesario Estamos viendo en este tema de estiaje Nuestros temas de soles Si no nos proyectamos también a futuro No sabemos hasta cuándo vamos A sostenernos en el tema del líquido vital Más bien hacerles un llamado A quienes tienen familiares aquí en el centro Tratemos de De que Optimizen mejor el uso del agua No lavemos los carros No avaldeemos veredas por el momento Si es que alguien lo está haciendo La ordenanza se va a aplicar Creo que también con el medio de comunicación Vamos a mandar A delegar Al servidor del área Para que el funcionario del área Para que dé a conocer públicamente Cuáles son las sanciones económicas Que rigen nuestra ordenanza Un salario básico Unificado Aquí en Lava Los Carres Y a pesar de que en aquella reunión El alcalde Cristian Ochoa Mencionó que se enviaría a este medio Al técnico correspondiente Para dar a conocer la situación Del servicio de agua potable Y las sanciones por el mal uso No se ha dado de esta entrevista Pero los racionamientos Creemos que se deben a aquello Existe preocupación en la ciudadanía Porque no se anuncia Con la devina anticipación Si se darán o no Los cortes de agua En la ciudad En Girón Ya existen cortes De agua potable En la ciudad Desde hace algunos días Y en la reunión Del 8 de noviembre En el municipio Los representantes De las comunidades Expresaron la necesidad De que se ejecuten Las obras Y a tiempo Aprovechar el buen tiempo Para los trabajos Además se dijo Que debe existir Una planificación Y debe ser cumplida Y también si me sorprende Que el señor prefecto Su competencia Es la vía Girón La Ramada Donde están varias comunidades Ustedes saben Conocen Están varias comunidades Y donde allá viene Producción para el mercado Yo quisiera que venga Y haga un recorrido No sé Usted nos ayude Como consejero Que realmente Se nos toma en cuenta Es tan marginada Esa vía Ya como 4 o 5 años Y no se vuelve a retomar En lo absoluto Hasta la laguna Entonces sí queremos Ir acá No queremos ir atrevidos Respetuosos Pero es hora De tomar ya Una firme decisión Nos visitaban En Manzana Nos decían Ya hay el cronograma Pero que Nos indiquen el cronograma Yo sé que se dañan Las máquinas Yo sé que Pasa algo Eso ya Son asuntos De fuerza mayor Pero sí deberíamos Tener los dirigentes Las comunidades Aquí está el cronograma De actividades Presencia Pues también podemos gestionar Sin tener ningún sueldo Nosotros hemos gestionado Y demostramos Que sí se puede El señor prefecto Está dispuesto a trabajar Hubo la asamblea cantonal Y es una pena Que no había representantes Del canton Girón Esos espacios Son justamente Para solicitar Ese tipo de proyectos Compañeros No digamos Que no hicimos ayer Que estamos haciendo hoy Señor alcalde Otra Yo si quisiera El levantamiento Y el estudio De las vías Cuantas vías en mal estado Tenemos Porque aquí hay un técnico De obras públicas Pero no se ve Porque él debe darnos Informes Porque aquí no es Qué obras vamos a hacer Ya sino Qué obras están planificadas Para hacer con Presupuesto participativo Recomendarles Planificación Porque aquí también La cámara Sala Espejo Tampoco se sabe Qué puntos van Por favor Que nos presente El proyecto Otro punto Señor alcalde Solamente tenemos Un presupuesto Que ya dejamos Para vialidad Cuatro mil Comprar tubos Y lastrado Y lastrado De vías Esperemos Que el ingeniero De obras públicas Ya se cumpla Se va a acabar Ya este año Diciembre Y el presupuesto Está ahí También hemos dejado Para alumbrado Público No sé cómo está El convenio Con la empresa eléctrica ¿Cuándo Van a poner Las mangueras En la comuna De Gigantón En Cisucay? Quedó para julio Agosto Octubre Ya estamos en noviembre Igual tenemos ya Como 370 Tuberías Ya compradas Ya van Creo que por dos años Igual que alguien dijo Se puede dañarse Cuando es que ya Vamos a llegar Al invierno Si Dios quiere Entonces Que se ejecute Esa obra Que tenemos Ya pendiente Por favor Ahora tenemos Un problema Que se manda Al portal En general Y presentan Propuestas Ferreterías De Guayaquil Quito Y ellos quieren Venir a dejar Todo pero de toditos Si pedimos 500 quintales de cemento O 1000 quintales de cemento Quieren venir a dejar En un solo día Todo Entonces Buscamos otro Modelo de proceso Para poder Pedir proformas Y ahora Algunas ferreterías Las grandes mismo Porque tienen que ser Provedoras O distribuidoras Algo así No quieren mandar Proformas Yo de mi parte Quisiera Exigirle Ahorita sería La palabra correcta Porque Ya estamos esperando Ya son Los presupuestos De los dos años 2023 2024 El cual usted En las reuniones Anteriores Manifestó Es con 4000 o 3000 No vamos a hacer nada De cual Eso fue La propuesta De nosotros Esperarnos Para que Acumulemos Un poco más Y tratar de ver Si es que este año Se cumpla Pero que sean Un poquito más Serios Son personas Adultas Funcionarios Públicos Del cual Estamos Para trabajar Por el pueblo Y no más Por el Consilio De Cada quien Ya digo Somos Unidos Callados Relajosos Puede ser Algunos temas Pero nunca Los he ido Patanes Ni tampoco Faltar el respeto Pero sin embargo Es Es Mucho tiempo Del cual Estamos esperando Por el Tema vial Y quisiera Una respuesta Seria Ya no Que mañana Ni el otro mes O comerse Con tal culano Sino más bien Quisiera que Al ingeniero Sea frontal Y diga Sabe que nos vamos De aquí El otro año Yo así No los tengo Con falsas Esperanzas A la gente Estábamos Limpiando Las culetas Ya no quieren Asistir En el cual Ellos Me entienden Como mentiroso Porque lamentosamente A mí también Me mienten Lo que pasa Es que al dañarse El rodillo No nos podemos ir Solo con la moto Nivelador arriba Porque es mucha Cuesta Y necesitamos Necesariamente Compactar Las cuestas Necesitamos El rodillo Respecto al presupuesto Participativo Que viene Desde la prefectura De la SOAI También se dialogó Entre comunidades Y municipalidad A través De sus representantes La cantidad Es mínima Se dio a conocer Aquí tengo que dejar Constancia de algo La prefectura No transfirió En ningún momento Los 16 mil dólares Lo hizo Como en la ejecución Del presupuesto 2022 Que estaba Sin ejecutarse En el 2023 La prefectura El prefecto Tiene una política De administración Directa Del recurso Eso le decía yo El prefecto Envía un rodillo Envía una volqueta Ahorita no ha enviado Absolutamente nada No es que no quiera Enviar el prefecto Eso tengo que dejar Constancia El rodillo Que estaba destinado Para nosotros Se dañó el rodillo De Turi Del prefecto Y estaba teniendo Material Y estaba con Un problema Bastante fuerte Allí el prefecto Y lo que el prefecto Propuso es Aquí no le puedo Entregar un rodillo Para que cuantifique Los 16 mil dólares No es que es Equipo caminero Completo Estimado Javier Estimadas comunidades 16 mil es mínimo Pero se trataba De hacer Una gestión Al señor prefecto Pero aquí estamos Todos señor alcalde Para conversar Y conversamos Y al final Decidamos Y con su gestión Con el apoyo Pedir al señor prefecto De que se Se apoye Con el equipo caminero O con el rodillo Y el municipio Pone el resto del equipo Y se dice En que vía Está la más afectada Y debería ser prioridad No puedo yo Dar preferencia Al uno Y sabiendo que Otra comunidad Dejó para mantenimientos Viales Un ejemplo A Santa Teresita Hasta ahora No puedo llegar Le estoy aún Debiendo a Santa Teresa El mantenimiento vial No voy a poder Planificar Algo De lo que ya está Planificado Para mantenimiento vial Porque voy a perjudicar Y voy a beneficiar A comunidades Que ya recibieron Los presupuestos Participativos De aquí a lo mejor Viene también Ya una temporada Invernal Bastante fuerte Y eso es lo que Ha caído A veces las instituciones Arreglar las vías Cuando se viene El invierno O sea La temporada invernal Y eso no queremos Porque prácticamente Desaparece En un par de meses Y eso no queremos Para nosotros No sabía Que quedaban Arreglar para agosto Pero Imagínense Estamos ahora En noviembre Entonces sería Un poco inhumano Estando con la maquinaria No colaborarles Un poquito más En los mantenimientos viales Entonces es por eso Que se retrasan Los cronogramas Porque ya vemos Vamos a territorio Y vemos que hay vías Ya demasiado dañadas Y nos demoramos Un poquito más Y arreglamos las vías Y todos los años Gastamos Y gastamos Gastamos Los tres mil O cuatro mil dólares Que tenemos En las comunidades Viendo el invierno Y se nos va a llevar Pero ya Alguna administración Ya debe comenzar A cambiar Ese esquema Buscar un tipo De asfaltar Y darles Buen mantenimiento Es la política Del prefecto Juan Cristóbal Que siempre manifiesta El cambio De la matriz vial Por las personas Por las comunidades Que aún estamos En deuda Con el mantenimiento Vial De cada una De las comunidades Se me permite Ejecutar Con la maquinaria Que va a mandar La prefectura Que no es más De un rodillo Y una borqueta Posiblemente vaya a sumarse Que me permitan Sumar al equipo Caminero De la municipalidad Para poder cumplir Con las comunidades Que dejaron comprometidos Los presupuestos Participativos Del canto en Girón Esa es mi propuesta Pongo a consideración De ustedes Porque el presupuesto Participativo Es de todos ustedes Pasa que el presupuesto Señor alcalde Es mínimo O nada Frente a las necesidades Entonces más bien Es la gestión Que le solicitamos Que se haga Por intermedio suyo Al señor prefecto Y venimos aquí Es justamente Para recibir Información Precisa Y clara Aquí usted dice Le pregunta Al señor presidente Que Que vías Quiere que Lastre Aquí no está El antojo De la directiva De un presidente Sino más bien De una planificación Debe haber Una planificación De todas las vías En que estado está Y según ellas Invertir Porque aquí Es que ha hecho Neocapa Y Neocapa Y Neocapa Y Neocapa Aquí no trabaje Al antojo de nadie Sino más bien Al servicio De todos Luego de que termine La prefectura Me diga Señor alcalde Prácticamente Se consumió Todo el recurso Del mantenimiento Del presupuesto Participativo 2023 De las comunidades Le informo Que se invirtió En tales zonas En tales kilómetros Entonces ahí yo sí Puedo remitir A la copia Señor presidente Informe a las comunidades En que comunidades Se invirtió El presupuesto Para que todos Tengan conocimiento Y para que luego Pueda haber un consenso El siguiente año En el caso De alguna otra necesidad Esta En Carasto Jama y Biela Se disfruta A lo máximo Las emociones De las eliminatorias Al mundial 2026 En sus acogedores Espacios En tres pantallas Nuestros clientes Disfrutan del fútbol Y haya o no Fluido eléctrico Es que En Carasto Jama y Biela Contamos con el servicio Que solamente Le ofrece Girón y Chabelo TV Y así nunca Nos quedamos sin señal Los esperamos Este martes En el partido Colombia-Ecuador Vaya pronto Y asegure su espacio A la vez que disfrutara De la exquisita comida Y bebida En Servicar Girón Nos encargamos De que su vehículo Funcione a la perfección Sin importar La marca O el modelo Pero eso no es todo También le ofrecemos El auto perfecto Para cada ocasión Desde compactos SUV Camionetas Hasta vehículos familiares De tres filas De asientos Y lo mejor Lo entregamos Donde lo necesite En cualquier ciudad Del Ecuador Incluso en el aeropuerto Servicar Girón Su aliado En mantenimiento Y renta De vehículos Contáctenos En la avenida Girón Pasaje Teléfonos 099-539-3896 O al 098-774-1628 Servicar Girón Atención Girón San Fernando y Chumblín Agengua Correo Internacional Está aquí para conectar A su familia Y amigos en el exterior Ahora con nuestro servicio De empaque al vacío Enviamos alimentos Medicinas Ropa Licores y más Hacia y desde las principales Ciudades de los Estados Unidos Recuerde enviamos los miércoles Jueves y sábados De 7 a 10 de la mañana Además Ofrecemos pago De servicios básicos Recaudaciones y transferencias A través de Western Union Estamos comprometidos En brindarle un servicio rápido Seguro y confiable Confíe en nosotros Para llevar sus envíos Al mundo entero Agengua Correo Internacional Su puerta hacia el exterior Agengua Correo Internacional Agengua Correo Internacional Agengua Correo Internacional Semanas atrás Trascendió una información De que desde la municipalidad Se planifica la recuperación De recursos de obras ejecutadas En administraciones pasadas Pero que aún no han sido cobradas Sobre ese particular El alcalde de Girón Se refirió De la siguiente manera Les comento una situación Justo escuchaba Que había transmitido En medio A Chiras El tema De que se había pasado Del orden del día Que esta administración Pretendía cobrar La contribución especial De mejoras Si Y no porque yo quiero Tengo una notificación De Contraloría Y otra verbal Por parte del BEDE De que Irresponsablemente No se han cobrado Algunas obras Del centro cantonal Hay obras Que ya no mismo Hay como cobrar Porque obras Que ya estaban Prácticamente dañadas No se de donde Nació esa situación De donde apareció Esa documentación Pero el punto era De que Nosotros Estábamos analizando Como consejo Que obras Si tenemos que cobrar Porque Contraloría Nos exige Y para mejorar Los cupos De endeudamiento Del BEDE Tenemos que hacerlo Ha habido Un examen Que pide Que se requiere Del área social De la administración Anterior Que estaba La actual Conceja La doctora Nancy León Que requiere Que se No se cobre Todas las obras Por contribución Especial de mejoras Y había convenios Firmados Por la anterior Administración De con la prefectura Con la anterior Administración De la prefectura Que si se tenía Que cobrar No se han hecho Transferencias De los compromisos No se ha hecho No se ha cumplido Absolutamente nada Nunca me ha gustado Hablar mal de nadie Nunca me han escuchado Hablando mal de nadie Pero ya están Hablando muy mal de mí Y si hay que decir Las cosas como son Hay ese Esa Esa Es requerimiento De la doctora Nancy León Para que se ejecute Un estudio Para no cobrar Todas las obras De contribución especial De mejora El consejo Anterior Aprueba Pero considerando Solamente las obras Que socialmente Las personas Carecen de recursos De ingresos Económicos Que está bien Pero resulta Que cuando el consejo Anterior aprueba Este estudio Este estudio De mercado Este estudio De mercado Dice que Todas las personas Y los beneficiarios No ganan más De cuatrocientos dólares Por familia Al mes Y dentro De ese estudio Se incluye Y ha probado En el consejo Cantona Las obras De asfalto De toda la zona De Pambadero Entonces A mí me molestó Porque inclusive Yo también soy Beneficiario De ese tendido De asfalto ¿No es cierto? Pero Es la zona Con mayor Plusvalía De mi cantón Lotes Que cuestan De entre Treinta y cinco Cuarenta Cuarenta Cinco mil dólares Por lote No tenemos ¿Por qué Personales O condonales Semejante inversión Por parte del municipio Y nosotros estamos Perdiendo obra Para ustedes Y tenemos La posibilidad De nosotros Como cantón De yo Como miembro De la cámara Como lo decía De decirle Señor prefecto Señor prefecto Vea Eso es una preocupación Y eso lo estamos haciendo Lo vamos a tratar En el consejo Cantonal Vamos a tratar De contratar Una consultaría Para que haga Una valoración Socioeconómica Por zona Y por frentista Pero también Tiene que hacer Una valoración Técnica De que obras Ya son obsoletas En la parroquia La Asunción Los trabajos De remodelación O readecuación Del centro de salud Han concluido Con una importante Inversión Desde el estado Central Dio a conocer El director distrital De salud 01-D03 De Girón A Santa Isabel A finales de año Se podría inaugurar La obra Pero la recepción Definitiva Deberá esperar El tiempo Reglamentario Les comento Que el día 11 de noviembre Realizamos la reapertura De los servicios En lo que corresponde Al establecimiento De salud Tipo A La Asunción En la cual Nos encontramos Ya laborando En un horario De domingo A jueves Desde las 8 de la mañana Hasta las 5 de la tarde Este establecimiento De salud Tuvo una repotencialización A partir del año 2018 En la cual Por múltiples Motivos Que le corresponden Al constructor No se pudo realizar En un tiempo previsto Gracias al apoyo Del gobierno Nacional Gracias al apoyo De la coordinación Zonal 6 Este año Se dio continuidad Y se pudo realizar Ya la entrega Parcial Del establecimiento De salud Porque Para las actas Definitivas De la entrega Tiene que pasar Un periodo De 6 meses En la cual La infraestructura Tiene que cumplir Con las garantías Técnicas De los términos De referencias Del portal De compras Públicas El Ministerio De Salud Pública Y la Dirección Distrital 0123 Realizó una inversión Aproximadamente De 80 mil dólares Con lo que corresponde A equipamiento Nuevo Para el establecimiento De salud Entonces No solamente Fue la infraestructura Sino también El equipamiento Biomédico Y el mobiliario Médico El cual Se hizo la inversión La inversión Que se realizó En el establecimiento De salud De Asunción Son de 221 mil 442 dólares Prácticamente Esperamos Tener A finales Del mes De diciembre El 100% De equipamiento Y de ahí sí Para hacer una inauguración Y invitar A toda la ciudadanía Al momento El establecimiento De salud Tiene Dos consultorios De atención médica Un consultorio De atención odontológica Una sala de espera Una área Para la toma De muestras Una parte Que funciona Como vacunatorio Tiene farmacia Tiene estadísticas Y un departamento De procedimientos Es decir Aproximadamente Estamos Alrededor De 200 metros Cuadrados De construcción Nueva Que es el establecimiento De salud En lo que corresponde A los profesionales De salud Tenemos un total De seis profesionales Que laboran acá Tenemos Dos médicos Tenemos Un odontólogo Tenemos Un TAPS Y tenemos Dos enfermeras Para una población Asignada De la Asunción Que son De alrededor De tres mil De tres mil Quinientos Habitantes Los TAPS Son los técnicos Que están En la comunidad Y son En el enlace Entre los médicos O el establecimiento De salud Y la comunidad Nosotros como estadística Tenemos que Aproximadamente Diario Se atienden Alrededor De trece O catorce Pacientes Como estadística Le puedo citar Que de lo que corresponde De enero a septiembre En el departamento De odontología Se han atendido 976 personas Y en lo que corresponde Al departamento médico Estamos con Dos mil Cuatrocientos Ochocientos Ochocientos Atenciones La tarde del último sábado El comité De ex alumnos De la unidad Educativa Santa Isabel Presentó el informe Económico Del evento De reencuentro Desarrollado El pasado Treinta y uno De agosto Adicional a esto También se realizó La entrega De seis proyectores Que irán En beneficio De la institución Y que fueron adquiridos Con los recursos Obtenidos Del aporte De ex alumnos Este evento Contó con la participación De alrededor De mil personas Incluyendo alumnos Ex alumnos Fundadores Ex docentes Docentes Actuales Ex rectores La banda De estudiantes Actuales De la institución Y autoridades En general Además de conmemorar Este aniversario Uno de los objetivos Del reencuentro Fue la compra De los proyectores De los cuales Se van a dar El informe Ahora en esta Rueda de prensa Extender La invitación Para futuros Programas Que se van Y futuros proyectos Que se van a realizar Como es la siembra De dos mil plantas En el sector Del pilancón En donde estamos Encaminados A preservar El pulmón De Santa Isabel Una vez más Felicitarles A los ex alumnos Por la entrega Y por la participación Por su aporte Y también A todos los directivos Hemos demostrado La unidad Y el trabajo En equipo Lo que hoy Se cristaliza La entrega De los infocus Y futuros proyectos Que se vienen Como ingresos Como ingresos Tuvimos La cantidad De diez mil Quinientos Sesenta y nueve Con veintinueve Centavos En egresos La cantidad De seis mil Treinta y cuatro Con treinta centavos Y un disponible De cuatro mil Quinientos Treinta y cuatro Con noventa y nueve Centavos De este saldo Se utilizó Para la compra De seis proyectores Que estamos entregando A la licenciada Sonia Durán Ya que fue quien solicitó Al estar de rectora En esa fecha Indicando Que la institución Necesitaba Este recurso Tecnológico Para un mejor Aprendizaje Para los estudiantes El valor De los proyectores Es de tres mil Seiscientos Treinta y cuatro Con cuarenta y tres Centavos Quedando un saldo A favor De novecientos Dólares Con cincuenta y seis Centavos Expreso Un profundo Agradecimiento Por haber Dado oído A mi petición Recuerdo que en la primera reunión Cuando empezamos a organizar Este reencuentro Les hice ese pedido Para proveer De aparatos tecnológicos Para nuestra institución Que los carece Los que tenemos actualmente Están ya obsoletos Entonces Se necesita mejorar El proceso De enseñanza Aprendizaje Y esa era una De la petición Que realicé Y gracias a Dios Tuve la acogida De todos Y cada uno De ustedes Estimados Ex estudiantes Como ex alumno Del colegio Quisiera expresar Mi agradecimiento A Sonia Ex rectora Del colegio Gracias a la Participación De ella Y al empuje De todos Y cada uno De ustedes Compañeros Logramos el objetivo Final que decía Dani El hecho de Obtener Los infocus Para que la educación Cada vez Se vaya Modernizando En el mismo tema De instituciones Educativas En Girón La unidad educativa Ciudad de Girón Invita a los ex alumnos A una reunión Para organizar La programación Con miras A celebrar Los 50 años De vida institucional La rectora Eulalia Clavijo En la siguiente nota Da mayores detalles La unidad educativa Ciudad de Girón Se apresta A celebrar Sus bodas De oro Institucionales Por sus 50 años De servicio A la comunidad Por esta razón Estamos invitando A todos los ex alumnos Ex docentes Ex autoridades Y al público En general Que se unan Para juntos Celebrar Esta gran fiesta El día sábado 23 de noviembre A las 14 horas Tendremos La primera reunión En nuestras instalaciones En la cancha cubierta Les hago un llamado Para que todos Asistan Y juntos Celebrar La agenda De festividades Nosotros A nivel institucional Tenemos ya Nos hemos organizado Como una comisión De festejos A nivel de docentes Sin embargo No queremos Nosotros imponer Más bien Queremos que esta agenda Que lo vamos En los próximos días A ser público Queremos que sea realizado En consenso Entre todas Estas personas Que van a asistir A la reunión Solamente creemos Que de esta manera Vamos a realizar Unas fiestas Con la participación De absolutamente Todas las personas Nuestra institución Cumple sus 50 años Concretamente El 27 de enero Pero Estamos trasladando Esta programación Para la semana Del 10 Al 14 De febrero El motivo De este traslado Es Justamente Considerando Que en esta época En febrero Tenemos La visita De muchos Ex alumnos De mucha gente Que viene Desde ciudades Lejanas Desde otros países Para las festividades Del 27 de febrero Entonces queremos Hacer coincidir Queremos Tener Pues como le digo La visita Y la participación De todas estas personas Una vez más Hacer un llamado Para que todos Nos unamos La unidad educativa Ciudad de Girón Ha llegado A un sitial Tan alto Gracias al apoyo De toda la población Y creo que es El mejor momento Para el reencuentro Entre compañeros Entre autoridades Y Les invito A que No falte Bueno Haciendo un resumen Tan Tan ligero La unidad educativa Pues Ciudad de Girón Nace primero Como colegio Ciudad de Girón Con la sección Nocturna En 1975 En el Lo que es ahora La escuela 27 de febrero Poco a poco Ha ido pues Luego Se crea La sección Vespertina En actualidad Pues Estamos Trabajando En la sección Diurna Con la educación Regular Y en la noche Con los jóvenes Y adultos Con el bachillerato Intensivo El pasado Domingo 10 de noviembre Como medio De comunicación Tuvimos conocimiento De que la ingeniera Jenny Ortiz Había dejado El cargo De jefa Política De Girón Que lo cumplió Desde el mes De febrero Conociendo este Particular Logramos obtener Los números De contactos De los nuevos Funcionarios Jefa política Y comisario Nacional de policía Que recae En las personas De María Elena Romero Y Juan Leonardo Rellana Respectivamente Ese mismo día Vía Whatsapp Como medio De comunicación Nos pusimos En contacto Con las dos Personas A quienes Dicho Sea de paso Las desconocemos Les solicitamos Una entrevista Para conocerlos Y a su vez Transmitir el mensaje A la colectividad En el chat Del comisario Nacional Juan Orellana Consta su fotografía Por ello Se puede identificar Algo de quien Se trata Mas De la jefa Política No tiene colocada Fotografía De perfil Por lo tanto Imposible De identificar A ella Le solicitamos Que por favor Nos envíe Una fotografía Esperamos En vano Una semana Para poder publicar La nota De las dos Autoridades Pero Lo que obtuvimos De respuesta Fueron ofertas De entrevista El comisario El domingo 10 Indicó Que lo haría Luego de una reunión Que iba a tener El lunes 11 Con el intendente Para definir Las directrices De su trabajo En tanto Que la jefa Política El lunes 11 Manifestó Que no cuenta Con autorización De la gobernación Para atender Los requerimientos De la prensa Esta información De los nuevos Funcionarios Gubernamentales La subimos En achiras Del día Sábado 16 De noviembre Seis días Después de haber Solicitado La entrevista Y la fotografía Usando recursos Gráficos Se colocó La foto Del comisario Obtenido De su whatsapp Pero de la funcionaria Por desconocer De quien se trata Se colocó Una silueta Con una interrogante No es que este medio No quiera colocar El rostro De la persona Sino que Desconocemos A la persona Y por lo tanto No contamos Con una fotografía Buscamos en el facebook Ese nombre Y nos salió Una infinidad De homónimos Tampoco es como Un antojadicio Correo Dice que Estamos discriminando A la autoridad Por ser mujer Desde este espacio Hoy públicamente Hacemos el llamado A las dos flamantes Autoridades Jironenses A que coordinen Diálogos O pidan autorización Para ser entrevistados A la gobernación Para hacer llegar A la población Para que nos cuenten Cuáles son los objetivos Como autoridades Sus aspiraciones Metas Cuáles son Las directrices Desde la gobernación La ciudadanía Necesita conocer Esto y más Información Que ustedes Como funcionarios Deben tener Y comunicar A la población De este cantón Actos Y Otra información También Les vamos a conocer Actos directivos En Girón En los últimos días Se han reportado Varios actos Directivos En el cantón Girón De los que se conocen El primero se dio En la parroquia De San Gerardo Donde asaltantes Irrumpieron Una fábrica De quesos Y se llevaron Dinero Y más pertenencias Luego En la comunidad De Leo Capac El día 14 de noviembre A la madrugada Se robaron Dos cabezas De ganado Los antisociales Habrían utilizado Una camioneta Para cometer El ilícito El mismo día En el centro Cantonal En un local Comercial De las calles 3 de noviembre Y general José María Córdoba Delincuentes Forzaron Las seguridades Y se llevaron Electrodomésticos Se pudo conocer Asimismo En una bloquera Se sustrajeron Un generador El reciente sábado Se informó Que un vehículo Fue forzado En sus seguridades Y robado La computadora Y otros accesorios Estos hechos Se han dado En los últimos días En que los cortes De energía eléctrica Se dieron Durante la noche La población Se encuentra Preocupada Por esta Situación Y vamos a hacer Una pausa publicitaria Al regresar Les estaremos contando De un incidente Que ocurrió anoche Con un personal Policial De civil Vamos a la pausa Publicitaria Y volvemos Con más informaciones En Carasto, Jama y Biela Se disfruta A lo máximo Las emociones De las eliminatorias Al mundial 2026 En sus acogedores De espacios En tres pantallas Nuestros clientes Disfrutan del fútbol Y haya o no Fluido eléctrico Es que en Carasto, Jama y Biela Contamos con el servicio Que solamente Le ofrece Girón y Chabelo TV Y así nunca nos quedamos Sin señal Los esperamos este martes En el partido Colombia vs Ecuador Vaya pronto Y asegure su espacio A la vez que disfrutará De la exquisita comida Y bebidas En Chabelo Y Girón TV Nada nos detiene Pese a la emergencia eléctrica Garantizamos tu acceso A la mejor programación Y conexión a internet Por fibra óptica Incluso durante los apagones Recuerda Usa reguladores de energía Para proteger tus equipos Desenchufa durante los apagones Y vuelve a conectarlos 10 minutos después De que se restablezca La electricidad Si tienes UPS o generador Estarás conectado Sin problemas Juntos Cuidemos nuestros equipos Y mantengamos La comunicación continua Somos Chabelo y Girón TV Tu compañía En todo momento Chabelo y Girón TV Buscas invertir En la mejor zona de Girón Lotas disponibles Desde 233 Hasta 266 metros cuadrados Cuentan con toda La ejecución De obras públicas Agua potable Alumbrado público Y alcantarillado Infraestructura Lista para que Desarrolles tu proyecto Sin preocuparte Por los detalles básicos Los sitios Están ubicados En Pambadel Cerca de la vía Principal de acceso Con conexión rápida Al centro de la ciudad Esta es la oportunidad De invertir Un terreno urbanizado Con el mayor potencial De crecimiento En Girón Comunícate con nosotros Y asegura tu futuro Hoy mismo No importa Si su negocio Está comenzando O si ya es una marca Establecida En Creaprint Tenemos las soluciones Publicitarias Que necesita para destacar Desde impresiones Y letreros llamativos Hasta artículos Promocionales Personalizados Que dan visibilidad A su marca Necesita material Publicitario Estampados O sublimaciones Nosotros le ofrecemos Siempre la mejor calidad Además Si está en Estados Unidos Pague fácilmente Con celos Visítenos en Girón En las 3 de noviembre Y Córdoba O llámenos Al 099 907 5461 Búsquenos en nuestras Redes sociales Creaprint Soluciones publicitarias Para cualquier tipo De negocio Nos encargamos De que sus ideas Cobren vida En Servicar Girón Nos encargamos De que su vehículo Funcione a la perfección Sin importar la marca O el modelo Pero eso no es todo También le ofrecemos El auto perfecto Para cada ocasión Desde compactos SUV Camionetas Hasta vehículos familiares De 3 filas de asientos Y lo mejor Lo entregamos Donde lo necesite En cualquier ciudad Del Ecuador Incluso en el aeropuerto Servicar Girón Su aliado En mantenimiento Y renta de vehículos Contáctenos En la avenida Girón Pasaje Teléfonos 099 539 3896 O al 098 774 1628 Servicar Girón Continuamos informando La noche de este domingo 17 de noviembre Ocurrió un acto En el cual La población gironense Reaccionó Ante un hecho En el que Un policía De civil Habría mostrado Su arma de dotación A ciudadanos Quienes se encontraban Preocupados Por un posible delito Cometido En una fábrica De lácteos Por los sectores De San Gerardo Veamos la nota En la vía Girón San Fernando Y avenida Claudio Vallejo Una multitud Detuvo un vehículo Cuyo conductor Se habría identificado Como policía Y quien Según versiones De varias personas Incluido el alcalde Cristian Ochoa Mostró un arma de fuego Durante un incidente No podría hacer esto Yo si quiero una copia De parte mañana En donde la policía Informe Que el señor Para identificarse Como policía Ante un día Ante algunas personas Mostró el arma de dotación Eso no podemos Hacernos solos No podemos permitir A nosotros Como pueblo Que nos vengan a querer A meditar Con una pistola Lógico Ante lo ocurrido Tomó procedimiento La policía Acantonada en Girón ¿Te han visto eso? Sí Quiero que se acepten A causa del señor Cabo Gera Para que les tome la vención Ya le dijimos Ya le dijimos Estamos con un robo En Girón Jefe Estamos con un robo En Girón Vamos a hacer Vamos a hacer Ahorita turnos Vamos ahorita A hacer recorridos Para ver si encontramos A los ladrones Pero el señor No puede venir Si saca a la policía Personal de tránsito Tomó la prueba De alcoholemia Al conductor Dando resultado negativo Pero los presentes No confiaron En el diagnóstico Ya muy bien Veamos el resultado ¿Qué es lo que está en el resultado? Cero 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 Gracias ¿Qué es lo que está en el resultado? No creemos 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 Paralelo a esto Hubo un rumor De que en Chumblín O en San Gerardo Se habría dado Un hecho delictivo Y aquello preocupó Más a la población Minutos después Se desmintió Lo dicho Desde San Gerardo Y corroboraron Los policías presentes El sujeto efectivamente Fue identificado Como miembro De la fuerza pública Que cumple funciones En Cuenca De la misma forma El arma es de dotación De la institución Se conoció El jefe de la policía De Girón Manifestó Que se impondrá Una sanción disciplinaria Al policía Por lo acontecido Existe temor En la colectividad Gironense Por varios actos Delictivos Registrados En los últimos días La policía judicial Tomará procedimiento En este caso Se indicó El suceso Interrumpió El tráfico vehicular Aproximadamente Por el lapso De una hora Cambiamos de tema La carretera Cuenca Girón Pasaje Se encuentra En malas condiciones En toda su extensión Un ciudadano De la zona De Rircay Hizo un pedido Específico De su sector Donde están cansados Del polvo Y también Del peligro Que ello representa De que pueda Producirse Algún accidente Y pues Nos encontramos Aquí en el sector De Rircay En el kilómetro Prácticamente De 51 Anteriormente Ya habíamos Hablado Sobre este tema Para que nos ayudaran Con Con la Mejora De este Tramo De la carretera Pero El primer llamado Que se hizo Lo único Que habían venido A hacer Es a echar agua Y cosa Que los vecinos De eso Ya lo realizan Entonces No es de mucha ayuda La gente Que vivimos Aquí en esta población No estamos Muy a gusto Con el lugar Con el que estamos En este caso De la De la Vía Entonces El polvo Y todo esto Nos está afectando Y más que todo Tenemos también Micro comerciantes Que tienen En este caso Por la parte De más abajo Lo que es Este Venta de frutas Y todo esto Entonces El polvo No solo nos afecta A las personas Que cogemos aquí El autobús O que vivimos Aquí a las orillas De este tramo De la carretera Entonces Nos afecta Prácticamente a todos Como digo Hay vehículos Que son prudentes Hay vehículos Que no son prudentes Lo toman Como un rally 4x4 Y pasan La verdad Súper rápido Y todos quedamos Tragando una nube De polvo Literalmente Necesitaríamos Que las autoridades Nos tomen atención Y puedan Poner cartas Aquí en el asunto Y ya venimos Prácticamente Ya como Un año Con este problema De la carretera Vecinos habían solicitado Anteriormente Inclusive hay Esta Choques Por el motivo Esto del No solo por el motivo Del polvo Sino también Por el motivo De todo lo que está Como pueden observar La carretera Está en mal estado Técnicamente Nos han dicho Que hay una falla La falla Siempre ha tenido Anteriormente Arreglos Pero ya después De todo el tiempo Ya Lo han descuidado Lo han dejado ahí Ni siquiera Toman Alguna medida Porque no digo Inclusive no solo Es por el polvo Inclusive es por Los accidentes De tránsito Que se pueden Ocurrir en este Tramo de la carretera Tengo conocimiento De que hay personas Que han estado Dialogando Para que las personas Estas De Encargadas De las obras Públicas Nos ayudaran Con el mantenimiento De la carretera Pero No hemos recibido Una buena respuesta Y la última vez Lo único que hicieron Es vinieron Echaron agua Y es cosa Que no de gran ayuda Entonces El pueblo No está como Para decir Para Bromas Entonces Quisiéramos Que nosotros Nos ayuden De alguna manera Arreglando Este tramo De la carretera Quisiera que Como digo Las autoridades Puedan Tomar esta parte Como algo serio Y hablaría también Por el resto De la carretera Vía Girón Pasaje Que está Prácticamente Hecho Un desastre El señor El señor de Girón También reconocido Como el señor De las aguas Será trasladado Hacia la ciudad De Cuenca Este martes 19 de noviembre En busca Del don De la lluvia Que termine Esta sequía Que afecta Al país Se tiene previsto Que a las 7 De la mañana Se realice Una misa En la iglesia Matriz de Girón A las 8 Será el traslado Hacia Cuenca La imagen Será recibida A las 11 De la mañana En la capital Azuaya Y a las 15 Horas Se desarrollará Una ecualistía En la catedral De la inmaculada Concepción O también conocida Como catedral Nueva Por petición De muchos párrucos Y de las autoridades El señor arzobispo Ha creído conveniente Solicitar A la vicaría De Girón El traslado De la imagen Para el día De mañana Hacia la catedral De la inmaculada La misma Que tiene Como objetivo De acuerdo A la tradición Y a la historia El hacer Una eucaristía Derogativa En la catedral De la inmaculada Pidiéndole al señor El don De la lluvia Esto Hoy hemos tenido Ya por la mañana Una primera reunión En la que Nos hemos Congregado Las autoridades Civiles Las autoridades Policiales La EMOC Con el fin De organizar Un poco Todo este traslado De la sagrada imagen Desde Girón Hacia la ciudad De Cuenca Hemos acordado Que a las 7 de la mañana Celebraremos De Eucaristía En el cantón En la iglesia matriz Y luego Después de esto A las 8 de la mañana Comenzaremos Con una procesión Primeramente En hombros Hacia la vía principal Del cantón Hasta el puente Del río El Chorro En donde Se colocará En una plataforma Preparada Para el traslado De la imagen Y comenzaremos Esta caravana Motorizada Con el debido Resguardo Hacia la ciudad De Cuenca 10 de estaremos Pasando En la parroquia Victoria del Portete A las 10 y media Estaremos pasando La parroquia De Tarqui Nos encontraremos El señor Subispo Y el pueblo De Dios Nos encontrarán En la entrada A la hacienda Los Álamos Y allí Comenzaremos Esta Caminata O recorrido Motorizado Por la vía Loja La calle Loja Y desde San Roque Ya se movilizará El señor En hombros Por el puente Del Vado La calle Larga Cruzará Por la calle Luis Cordero Y subiremos Por la calle Bolívar Hacia la catedral De la inmaculada A las 15 horas Se hará La eucaristía Derogativa En la catedral De la inmaculada Presidida por el señor Arzobispo Y los sacerdotes Que nos acompañan En el pueblo de Dios Terminada esta eucaristía Derogativa A las 4 y media De la tarde Volveremos ya Con la imagen sagrada Hacia el cantón Girón La historia data Que en muchas ocasiones Ha llegado la imagen Del señor De Girón Como llamado Tradicionalmente Señor de las aguas Hacia la iglesia Catedral Por el mismo motivo Cuando hemos pasado Pasando una situación Difícil de sequía A los arzobispos Respectivos Los obispos Respectivos Han hecho la petición De la imagen Para que sea Tratada a la catedral De la inmaculada Y sea celebrada Allí esta eucaristía Derogativa Rosalía Robles Guamán Madre de Fiorella Que posee Una discapacidad física Del 84% Apela a la solidaridad De la ciudadanía De Santa Isabel Para colaborar En una rifa solidaria A realizarse En enero Del próximo año Con la venta De boletos Que tienen El valor De un dólar Ella busca Recolectar fondos Para solventar Gastos De ayudas técnicas De su hija Entre ellas La adquisición De un andador Quirúrgico Si usted desea Colaborar Puede contactarse Al número 099-008-4088 Primeramente Muchísimas gracias Por la apertura Esperando que La ciudadanía De Santa Isabel Los chabelos Y chabelas Ya sea de acá De Santa Isabel Los residentes Que están allá En Estados Unidos Que nos puedan colaborar Con Granita de Arena Fiorella tiene La edad de 7 años Ella tiene El 84% De discapacidad Física Ella tiene Un PCI Un parálisis cerebral Infantil Y es su hija Es mi hija Así es Ha venido evolucionando Bastante Gracias a Dios Con mucha fe también Y esperanza También uno como madre Que vaya mejorando Poco a poco No ha sido fácil Ha sido Bien difícil La situación Pero creo que Dios Ha sido la base Fundamental En todo esto Que nos Ha brindado salud Para Dios Seguir sacándole Adelante Como madre Actualmente Está en la escuelita El Cielab Ha sido bonito Poderle Incluirle ahí Porque prácticamente Ella puede Escribir Puede Un poquito Mejorar El estilo De vida De ella También cuenta Lo que son Con terapias Con terapias También En la escuelita Entonces Estamos buscando Lo que es Hacer Mediante esta rifa Para recolectar fondos Para lo que son Las técnicas Para ella Andador Necesitamos Lo que son Las férulas También Entonces Estamos Sacando fondos También para los pañales Entonces Prácticamente El andador Ya vino 3, 4, 5, 6, 7 años Ahoritas Y ya le queda Prácticamente Pequeño Entonces El andador Fue traído De Estados Unidos El valor En sí No puedo decirle Porque fue Como donación Entonces Ahoritas Prácticamente Ya le queda Pequeño Entonces Estamos buscando Las alternativas Para Adecuarle Un andador Un poquito Ya más grande Bueno Aquí en el Ecuador Quiero unos 1,500 Más o menos En las Ojes Y la rifa Es para Obtener recursos Para comprar Sí Para comprar El andador Y cosas que faltan Adicional para Lo que es Que uso Diario de ella Los boletos Están a tan solo Un dólar Lo que vamos a rifar Es un microondas Una licuadora Una tostadora Una parrilla Un tipo asador Y dos platos criollos La rifa va a ser El 3 de enero Va a ser virtual A partir de las 7 y media A 8 de la noche En la casa De mis abuelitos ¿Cómo la gente Podría Adquirir estos boletos Obviamente En caso de Querer colaborar Con esta noble causa Mediante las redes sociales Estamos En mi cuenta De Facebook Que vamos a estar Lo que es La publicación Y todo eso O si no Al teléfono Al 099 0084088 Donde nos pueden Escribir Las personas Que nos desean Colaborar Entonces estamos A la orden Con la entrega De ejemplares Del libro infantil El señor De las aguas Y el tesoro Escondido A la biblioteca Municipal Del cantón Girón Se dio Por finalizada La distribución De mil ejemplares De la publicación De este importante Proyecto cultural El libro Escrito por el músico Y periodista Tani Galán Fue entregado Gratuitamente A todas las instituciones Educativas Del cantón Galán señaló Que ya está trabajando En nuevos proyectos Culturales Aproximadamente Contento Con la entrega De los ejemplares En la biblioteca Municipal Pues con eso Concluimos Prácticamente Todo el proyecto De la entrega De los libros Del señor De las aguas Y el tesoro Escondido En el cantón Girón Un proyecto Muy bonito Que me ha llenado Completamente El corazón Se ha hecho La entrega En todas las instituciones Dentro del cantón Y también A sus alrededores También se hizo La entrega En algunos sectores Como Tarki Y también Se está haciendo Ya una gestión Para la próxima semana Con la línea De bibliotecas En la ciudad De Cuenca Para que vaya Un ejemplar A cada uno De las parroquias De Cuenca Es decir Lo que se busca Y lo que se pretende Es dar a conocer Las bellezas Y todas las bendiciones Que tiene El cantón Girón Y agradeciendo A todas las personas Que se sumaron A este proyecto A las firmas Y todos Quienes pusieron Ese granito De arena Para que este sueño Que empezó En una habitación Para escribir Una historia Se haya hecho realidad Y para mí Es muy Muy grato Que por fin Se haya hecho Ya la entrega De los mil ejemplares Y bueno Pues también Hago una invitación A todas las personas Quienes Deseen adquirir El ejemplar Tiene Pueden escribirme En mis redes sociales Para hacer las diferentes Distribuciones También Ahí en Ecuador Y también aquí En Estados Unidos Pueden escribirme Ahí No hay muchos ejemplares Pues Pero todavía Están disponibles Antes de despedirnos Les recordamos Que continuamos Con la sequía Recuerde Ahorrar agua No desperdicie Y también Estar pendientes Porque se está Racionando el agua En Girón No se No se tiene Algún horario De esto Pero Hay que estar pendientes De aquello De la misma forma Los racionamientos De energía eléctrica En esta semana En Girón Hasta el día jueves Serán de 4 de la mañana A 8 de la mañana Y de 4 de la tarde A 8 de la noche Estos son los horarios Hasta el día jueves Que lo ha dado A conocer La Centro Sur Con esto Nos despedimos Gracias por su atención Estamos en contacto Y en cualquier instante Ingrese usted A nuestras redes sociales En Achiras O Visión al Sur Y manténgase Actualizado Con la información Gracias Muy buenas noches